Continuamos. La siguiente ponencia es sobre ventanas de madera para tejados. Está con nosotros Ignacio García, jefe de ventas de Belus. Buenos días, muchas gracias. Bueno, supongo que a Belus todos lo conocéis. Voy a pagar un pequeño repaso lo que es la empresa. Belus es una empresa danesa. Se fundó en el año 1941 y lanzó su primera ventana en el año 1942. Belus, para que se entienda el concepto, nace de dos palabras, que es ventilación y luz. Y se creó la primera ventana de tejado con el objetivo de hacer una ventana para tejado que fuese igual o mejor que cualquier ventana vertical que hubiese en el mercado. Hoy en día, Belus ya es una empresa internacional. Tenemos 40 compañías comerciales en todo el mundo, 14 fábricas y más de 10.000 empleados. Todo el mundo nos conoce por las ventanas para tejado, ventanas giratorias, ventanas para tejado también proyectantes, ventanas para tejado con accionamientos eléctricos para cuando son en altura, menos conocidos, que lo vamos a ver luego, lo que son los tubos solares para atraer iluminación desde el tejado y el último producto que sacamos hace 3-4 años, que son ventanas para cubierta plana. Nos vamos a centrar primero en lo que son los productos clásicos, que son las ventanas para tejados inclinados. Belus, como pionera en las ventanas de tejado y como líderes de mercado que somos, estamos constantemente innovando. Acabamos de sacar una nueva generación de ventanas que trabaja en tres aspectos. Uno es dar más aislamiento a la ventana, aumentar el confort y aumentar la luz natural. En la parte de aislamiento, Belus ha desarrollado una tecnología que llamamos Thermotechnology. En todas las ventanas de madera, básicamente lo que ha hecho ha sido meter en todos los espacios... Bueno, como sabéis, la madera tiene un aislamiento térmico muy bueno, pero quedan unos espacios alrededor de la ventana que lo que ha hecho ha sido introducir un poliestireno expandido especial que aguanta alta temperatura, resiste a la humedad, a la intemperie, etc., con el objetivo de reducir las pérdidas energéticas. Para las ventanas de poliuretano, tenemos ventanas que tienen un núcleo de madera y un recubrimiento exterior de poliuretano blanco y también se ha hecho un tratamiento especial a la madera, que se mete la madera en un horno a 175 grados con la idea de quitarle todo el agua que tiene la madera, que con varios objetivos, uno es que haga un tratamiento antifungicida, le quita la humedad y con eso consigues que la madera, como si quisemos, esté muerta. Luego, el recubrimiento de poliuretano exterior que se le da impide que le entre humedad a la madera y se queda el núcleo de madera dándole la rigidez estructural. Con ese tratamiento se aumenta el aislamiento térmico y con el poliuretano impide que coja humedad a la madera y que vuelva, digamos, a estar viva. Aparte de trabajar todo lo que es la ventana para aumentar el aislamiento, también se han trabajado mucho los acristalamientos. Nosotros tenemos un montón de cristales en el mercado, tres que consideramos, vamos a decir, básicos. Lo que llamamos es el 59, que es un vidrio muy sencillo, un 416-4, con gas argón en el interior. Todos nuestros cristales tienen, al menos, argón. Acristalamiento 73, que ya es un vidrio laminado, y el acristalamiento 76, que es de protección solar, que también es un vidrio laminado, con una película de protección solar. Estos tres cristales, con la mejora que se ha hecho en la ventana y con la mejora que se ha hecho en los acristalamientos, conseguimos una transmitancia térmica de la ventana de 1,2, que es muy bajo. Con los cristales más sencillos tenemos una transmitancia térmica muy buena. Luego, además, el factor solar en la ventana de tejado es muy importante, porque al estar en el tejado la radiación solar que está dando es muy alta, sobre todo en España. Y el factor solar G del cristal más básico es un 55%. Si nos vamos a los acristalamientos con protección solar, lo bajamos a un 30%. Y con eso conseguimos, con la nueva etiqueta energética que ha salido para las ventanas, con el acristalamiento más sencillo ya tenemos a dos estrellas, a, que es el máximo aislamiento que hay en invierno, y para verano dos estrellas, y en el caso de montar el vidrio de protección solar, nos vamos a tres estrellas, que es la máxima calificación energética que tenemos. Luego, aparte, tenemos dos cristales un poco como más especiales, el acristalamiento con protección acústica, que es un vidrio laminado, un 3 más 3 cámara de 15 con argón y un vidrio exterior de 6 milímetros, que es lo que le da la protección acústica, un vidrio de extra aislamiento, digamos, que ya es un vidrio con dos cámaras, siempre con argón, y en estos vidrios, con el especial de aislamiento, nos vamos a una transmitencia térmica de 1, que es muy, muy bajo, y un factor solar, también se lleva a protección solar de un 30%, y si no, nos quedamos en un 52%. Aparte, como os decía, hay una gama súper extensa de acristalamientos, podemos llegar a un acristalamiento de 0,50, a una transmitencia térmica, perdón, de 0,52. También los vidrios, la calificación energética frente al invierno, todos tienen una A, y los que llevan protección solar, nos vamos a tres estrellas, que es la máxima calificación energética que hay para el verano. Para mejorar el aislamiento, además, se ha trabajado en unos accesorios, y me venen muy bien las ponencias que ha habido anteriormente, tenemos un accesorio que es un premarco aislante, con una lámina impermeabilizante, las ventanas, cuando se instalan en obra, siempre hay que dejar un perímetro alrededor, para poder cuadrar la ventana, y que entre bien en el hueco, normalmente se sella con espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano, si se aplica bien, en un principio no hay ningún problema, pero con los años, esa espuma de poliuretano se acaba deteriorando. Las temperaturas que hay encubiertas son muy altas, aparte suele haber humedad, la espuma de poliuretano se acaba deteriorando, y pierde todo el aislamiento térmico que le está dando. Con el premarco aislante, aseguramos que ese aislamiento térmico perdura en el tiempo, y luego con la lámina impermeabilizante, al final es como una especie de babero, que recubre por el exterior toda la ventana, y va muy ligado a las láminas que nos ha presentado el ponente anterior de Dupont. Todas las cubiertas deberían ir con una lámina, que al final lo que le está dando es una doble impermeabilidad. Con este recubrimiento que hacemos en el exterior de la ventana, lo unimos a la tela que debería ir puesta de Dupont, y estamos dando una doble impermeabilización a la cubierta. Luego, aparte de la nueva generación de ventanas que hemos sacado, la misma ventana permite dos tipos de instalación. Nosotros todas las ventanas tienen una línea roja, que es lo que marca donde va la escuadra de la ventana, y el nivel de hundimiento que hay en la cubierta. La nueva generación tenemos una línea azul, que lo que hacemos es hundir la ventana 4 centímetros más hacia el interior de la vivienda. Con eso, ¿qué conseguimos? Al haber menos ventana expuesta al exterior, aumentamos el aislamiento térmico, y luego desde el exterior, la ventana siempre sobresale un poco de la cubierta. Con este tipo de instalación, la ventana queda todavía más hundida. En el tema de confort, se ha hecho un nuevo diseño completo de la ventana, se ha cambiado la barra de maniobra, que es más ergonómica o es más fácil abrir la ventana. La barra de maniobra tiene tres posiciones, una que es cerrada, otra que es para ventilación, que la ventana está cerrada, no se puede abrir, pero está permitiendo la ventilación por la barra de maniobra, y la última posición, que es abierta. Terminas de abrir la barra de maniobra y te permite abrir la ventana. Y luego en el confort hemos trabajado muchísimo los accionamientos eléctricos, los hemos cambiado por completo. Se ha cambiado lo que es la cadena, que es la que permite la apertura de la ventana. Es más robusta, de manera que permite abrir hasta 26 centímetros la ventana. Todos los motores se han cambiado, son muy, muy silenciosos. Se ha reducido un 75% el nivel sonoro, bajando hasta los 22 decibelios, que es prácticamente, no se oye nada la ventana. Todas las ventanas eléctricas incorporan un sensor de lluvia, de manera que si nos dejamos la ventana abierta y empieza a llover, automáticamente la ventana se cierra para impedir la entrada de agua. Y luego lo más novedoso que ha incorporado en los sistemas eléctricos la nueva ventana, hemos sacado un nuevo mando, que es el que controla la ventana. Es un mando con una pantalla táctil, como si fuese la de un teléfono, que es muy fácil tanto programar como manejar por el usuario. Viene con nueve programas predefinidos, pero el usuario se puede programar el suyo propio. ¿Qué permiten estos programas? Pues muy sencillo, lo hablaba con una compañera antes. ¿Qué te permite? Pues durante el verano, por ejemplo, tú lo programas, a las ocho de la mañana que empieza a dar el sol, se baja la persiana automáticamente, te permite que no te estén entrando el sol, y a las seis de la tarde, cuando tú llegas a casa, automáticamente la ventana se abre para que tengas luz en la vivienda. Y en temas de luz natural, como os decía, se ha cambiado la ventana. Si a la izquierda tenéis una foto de la antigua generación, y a la derecha tenéis la foto con la nueva generación, si os fijáis, se ha reducido el grosor del marco de la ventana para ganar superficie acristalada, tanto por la parte superior como por la parte inferior. En total ganamos como más de cinco centímetros, que es un 18% más de superficie acristalada, siempre manteniendo, que es lo importante, las medidas exteriores de la ventana. Cuando nació Belus, Belus nació una de las características, es que estandarizó las ventanas para tejado. Las ventanas para tejado no se hacen a medida, sino que hay una gama, muchos tamaños de ventanas, pero todos son estándar. Entonces, manteniendo tanto el ancho de la ventana, como el alto de la ventana, se ha ganado superficie acristalada. Tenemos en ventanas giratorias, por pegar un paso muy rápido a los productos, aunque ya se nos conoce, ventanas giratorias son aquellas que pivotan por el eje central, hay acabados en madera, hay acabados en poliuretano, accionamientos todos, todas las ventanas las hay con accionamientos manuales, accionamientos eléctricos mediante la cadena que hemos visto antes, o accionamientos eléctricos por energía solar. Las ventanas incorporan en el exterior una plaquita de energía solar, de manera que no necesitas llevar el punto de luz hasta la ventana para convertirla en una eléctrica, que se está montando muchísimo en reformas de viviendas o reposición de ventanas, donde tú no tienes llevado el punto de corriente y quieres que tu ventana sea eléctrica. Y todo ello accionado, como os decía, por el nuevo mando que hemos sacado. Aquí tenéis un ejemplo de ventanas giratorias. Ventanas proyectantes, repito, siempre en madera y poliuretano, aparte de girar en su eje central, permiten pivotar por un eje en la parte superior, de manera que lo que consigues es abrir la ventana totalmente, aumentas visibilidad y te permite asomarte a la ventana. Otras ventanas más desconocidas son ventanas fijas de antepecho, que es una ventana que se pone adicionalmente a la ventana habitual, que lo que consigues es aumentar la superficie acristalada, ganas iluminación y ganas vistas hacia el exterior. Tanto si la cubierta es inclinada, como si luego tienes un paramento vertical al final de tu cubierta, te permite, igual, tener tu ventana de tejado y en vertical poner una ventana adicional, repito, para ganar iluminación y, sobre todo, ganar vistas al exterior. Ventanas de salida a terraza, que no es muy común, es una ventana que se compone de una ventana en el tejado proyectante y una ventana vertical fija y con apertura tanto a izquierda como a derecha. Ventana balcón, también incorpora dos ventanas, una ventana en la parte superior proyectante y una ventana en la parte inferior, que, si la abrimos, la desplazamos hacia el exterior, se despliegan unas barras y lo que te permite es, como si dijésemos, ganar un metro de vivienda. Y ventanas de salida a cubierta, que es una ventana que lo que permite es abrir, en vez de pivotante, o sea, giratoria o pivotante por arriba, tiene las bisagras en los laterales y permite abrir totalmente para hacer una salida. La presentación, supongo que la tendréis colgada, que sepáis que tenemos una oficina técnica para dar servicio a todo lo que es el sector de prescripción. Podéis contactar con nosotros para cualquier aclaración o cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.